¡Hola chicos! ¿Cómo estáis? Yo soy Lucía y hoy os traigo un vídeo que os voy a enseñar pulpos, pero lo hemos pescado yo y mi padre. Y os lo voy a enseñar y esta mañana lo hemos pescado. Mirad, era mucho asco. ¡Ay! ¡Que no puedo cogerlo! ¡Ay! 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 ¡Está mucho asco! Mirad, este es tentáculos. ¡Qué asco! Este es apestoso y este es enganchoso. ¡Ay! ¡Este es enganchoso! ¡Ay! ¡Qué asco! ¡Qué asco! Me voy a lavar las manos. Mirad, en este trapo. ¡Y me ha caído! ¡Qué asco! He tocado pulpos secos. ¡Bua! Me gustan los pulpos secos. ¿Están un poco dulces? Pero vamos a ver... Si os ha gustado este vídeo, dadle mucho a su like, compartid con todo el mundo y suscribiros. ¡Chao! ¡Hasta la próxima!